La plaza de abastos, he venido, no tengo casco, soy el astro que pilla en el astrocismo, no lo sé, solo pienso en mí mismo, no me voy a casar, toda la vida ya soltero, por eso chico no me importa un bledo, voy aquí con la caseta, soy el atleta, que tiene un poco la mente inquieta, adeudo un poco en mi feudo, vuelvo a encontrar, soy el castigador y por eso no doblego, mírame aquí yo, directo para la agencia F, venimos, un garros de sexta, ahora en tu casa, no lo sé, chico, llámanos al whatsapp, asqueroso ponen la pantalla, yo siempre voy a mantenerte a raya, paso el paso de cebra con cuidado, viene un coche y no me cuesta demasiado, ver que el catastral es lo que quieres ver, fenomenal, es como suena este hombre, man. The Urban Roster es la primera plataforma de entretenimiento destinada a realizar competiciones de rap en directo. Actualmente contamos solo con un competidor que está en Detroit, denominado Rap FTM. Hemos sido seleccionados por el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte para ser el representante de España en el Mundial de Emprendedores. La semana pasada estuvimos en Copenhague, en la Creative Business Cup, representando a España entre más de 4.000 candidatos y hemos conseguido posicionar a nuestro país entre los 20 primeros, siendo una de las startups más valoradas o innovadoras del planeta. The Urban Roster tiene un funcionamiento muy fácil, muy sencillo. Tú desde tu casa, entras en urbanroosters.com, te das de alta, conectas tu webcam y esperas un rival. Cuando entra tu rival, empieza una cuenta atrás en la cual te dice si estás preparado, le das si estás preparado y comienzan 60 segundos en los cuales tú tienes que improvisar rimas sobre una instrumental. A continuación, el otro contingente hará lo mismo. Y el público, los espectadores que están viendo desde su casa en cualquier lado del planeta, son los encargados de valorar. Con el que gana, va subiendo escalafones o de rango en nuestros rankings. Y vas ganando prestigio. Aquí un poco vamos saliendo todo el equipo, conformamos la empresa. Y un poco vamos contando en qué consiste el producto. Este es un evento que hicimos en Madrid. Este es el primer protótipo, el que ha salido ahora, el primer protótipo que ha llegado. Este es un evento que tiene que poner de 다양한 protótipo que fue la primera protótipo. Este es el momento que se llama el proyecto.